Hola familia, ¿cómo estamos? Hoy miércoles 5 llegó nuestro momento del entrenamiento emocional y mental. Y como este es un mes de pura abundancia, vamos a trabajar todo el tema que está relacionado con esta energía. Vamos a seguir trabajando entonces después de todos esos mantras tan hermosos, la energía del yo soy. Vamos entonces durante toda esta semana a repetir yo soy, la capacidad de modificar y trascender todo aquello que se interpone en la realización de mis sueños, deseos y anhelos. Vamos a repetir este decreto diariamente, varias veces al día, toda esta semana para que esa energía de la abundancia se ancle cada vez más amorosamente. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!